Buenas tardes, entonces hoy día nuestro expositor es Martín Laos de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Hoy día nos va a hablar de topología, todos los complejos y productos de Dini Sobrete. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí en Chile por primera vez. Voy a hablar de un paseo por dos trabajos distintos, de hecho voy a hablar sobre todo de todos los complejos y la parte de topológica, los productos de divisores tetas, bueno ya veo si llego o no llego. Voy a empezar por un, sea lambda o un retículo dentro de un espacio topológico, hay un espacio vectorial complejo, es decir, un retículo, un subgrupo discreto de rango máximo, es decir, esto es isomorfo como grupo Z2N, ahí dentro, como grupo abeliano, y los toros complejos, un toro complejo no es nada más que este cociente, claro, en particular, en particular, T es una variedad compleja, compleja, homeomorfa, homeomorfa, a un toro, es decir, a ese 2N, el producto cartesiano de 2N circunferencias. Entonces, bueno, la primera, bueno, un ejemplo, quizá, si N es igual a 1, lo que tenemos es, podemos pensar en el plano complejo, podemos escoger que uno de los generadores de este retículo sea el 1, el otro lo llamamos tau, y lo típico es considerar este cociente, que es una curva elíptica, se las llama más curvas elípticas, ¿de acuerdo? Es un caso particular, o sea, los toros complejos de dimensión 1 son las curvas elípticas, y evidentemente sí que es el producto, topológicamente no es nada más que un toro, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta, que uno se puede plantear, es, bueno, yo he dicho en particular, que esto es una variedad compleja, homeomorfa, a el producto de 2N circunferencias, ¿es en particular o son todas? Es decir, si X es una variedad compleja, homeomorfa, a S1, 2N, entonces, X es, en este caso, como estamos como variedad compleja, biolomorfa o isomorfa, es isomorfa, por isomorfa entiendo biolomorfa, a un cierto toro complejo, esta es una pregunta natural, de buscar esto, y la respuesta es que no, ¿de acuerdo? hay otras variedades complejas, que son amorfas a S1, por producto cartesiano 2N veces, pero no son toros complejos, el ejemplo, se puede construir, de manera no muy difícil, bueno, ahí algunas cosas saldrán que, quizá no son conocidas por todos, pero, se puede entender más o menos como es la construcción, y además es bastante interesante, porque aparecen los cuaterniones, ¿de acuerdo? es un ejemplo de branchar, bueno, y, bueno, en el fondo se empieza por una curva elíptica, que todavía hay una en la pizarra, y entonces lo que tomamos es un fibrado de línea, sobre, ¿qué quiero decir con eso? por cada punto, encima tengo un espacio vectorial de dimensión 1, complejo, y esto de hecho varía holomórficamente, es un fibrado de línea holomorfo, ¿de acuerdo? le pedimos, como condición técnica, que sea muy amplio, bueno, esto en particular, dice que tiene muchas secciones, muchas secciones, ¿qué quiero decir con eso? y, ¿cuál es la propiedad que pediré de estas secciones? bueno, lo que quiero es, ahora, esta curva elíptica, la pongo como de dimensión compleja 1, esta es mi curva elíptica, este es el fibrado, en este fibrado, bueno, cada uno es un espacio, este es complejo, tengo una sección 0, bueno, y lo que pido son, que existan dos secciones, ¿vale? a, phi y psi, que las puedo representar como dos, de aquí, que se anulen, pero que no coincidan los ceros, ¿vale? así que este, los ceros no pueden coincidir, ¿de acuerdo? pido la existencia de estas dos secciones, de aquí, ¿de acuerdo? este es el, para abajo siempre es el mismo morfismo, que escribe el fibrado, ¿de acuerdo? entonces, puedo coger, una representación de los cuaterniones, es decir, por ejemplo, la identidad, 1 menos 1, y, y, donde no pongo nada, son ceros, y aquí pongo, y menos i, esto dentro de las matrices, 2 por 2, reales, esto podemos empezar, como i, el 1, j, k, los 4, los 4, los 4, los 4, mentales, mentales, ah, sí, perdón, claro, gracias, lo, lo, piensaré, j1, j2, j3, y j4, y puedo tomar, esto de aquí, la suma, de, desde 1, hasta 4, de, que es lo que tengo que tomar, z, por j, y, estas dos secciones, ¿vale? Esto formalmente, lo que me define, es, un retículo, relativo, del fibrado, y ahora digo, más o menos lo que quiero decir, este de aquí, es decir, ahora tomo, dos copias de este l, es decir, por cada punto de aquí, tengo, c, c, o c2, digamos, entonces, por cada uno de aquí, lo que tengo, es exactamente, un retículo, aquí en c2, ¿de acuerdo? En cada, en cada punto, en cada sección, cuando evalúo en un punto de psi, encuentro realmente, las cuatro copias, de zeta, que necesito, ¿de acuerdo? Entonces, esta, esta variedad de aquí, el ejemplo, de Blanchard, lo que nos dice, es que, esta, digamos, L más L, cociente por este retículo, que tiene una aplicación natural, a la curva elíptica original, es, una variedad, compleja, homeomorfa, a S1, bueno, es de dimensión 3, compleja, por lo tanto, S1, 6, pero, no es, un toro complejo, bueno, que es una, que es homeomorfa, a S1, 6, no es difícil de ver, porque en el fondo, la base, la base, es un, es un toro, es S1, 2, y cada una de las fibras, son S1, 4, y en el fondo, es una fibración, localmente trivial, difeomorficamente siempre trivial, por lo tanto, finalmente, que es esto, no es, no es difícil de ver, ahora, porque no es un toro complejo, bueno, pues ahí aparece otro de los ingredientes, y es porque, porque no, porque no, es Kehler, y entonces, bueno, intentar decir, que es una variedad Kehler, esta, porque no es Kehler, bueno, ahí es un poco más complicado, para los que ya hayan visto un poco de esto, es básicamente, porque, bueno, no escribo con tanto detalle, pero porque este de aquí, el fibrado relativo, pues, el fibrado relativo, debería ser semipositivo, y no lo es, bueno, esto es menos dos, no es, semipositivo, es un resultado de Fujita, que dice que esto debería ser, semipositivo, si fuera Kehler, pero bueno, ¿qué quiere decir Kehler? Volvamos a, a Kehler, y por qué los toros complejos, son Kehler, ¿de acuerdo? Bueno, Kehler, es, sencillo de, más o menos sencillo, una variedad, una variedad de Kehler, la compleja, Kehler, si tiene, de alguna manera, una métrica, si admite, una métrica, hermítica, hermítica, yo tengo la tendencia a decir hermítica, pero, parece que es hermitiana, correcto, es decir, tengo un h, por cada punto p, del tangente, digamos, esta variedad compleja m, en m, en c, de manera que sea una métrica hermítica, es decir, que, h, uno, v, conjugado, es, h, v, u, ¿de acuerdo? Por todo, en p, y además, esto tiene que, variar de manera, holomorfa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de los toros complejos? En el caso de los toros complejos, ¿cuál es el espacio tangente? El espacio, el toro complejo, es sencillamente c a la n, el espacio tangente siempre es el mismo, es este, c a la n, y en el fondo lo único que queremos, es una matriz hermítica, hermitiana, perdón, matriz hermitiana, aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pedimos más para que sea Keller? Bueno, pues pedimos que esta de aquí, cuando nosotros consideramos la parte, imaginaria, de esta h, esto, es una, uno, uno forma, real, o la podemos interpretar como una, uno forma real, y pedimos que sea cerrada, esta es la condición, también, dentro de la condición, que sea cerrada, en este caso, bueno, si podemos coger, pues de alguna manera, si cogemos las variables, en el caso del toro complejo, cogemos las variables, que es ZI, ZI, ZI conjugado, entonces podemos tomar como matriz hermitiana, la identidad, es decir, la H, corresponde a la suma, de ZI, tensor, de ZI conjugado, la omega, corresponde a I partido por 2, la parte antisimétrica, perdón, de aquí, aquí, ¿de acuerdo? y lo que pedimos es que es cerrada, que en este caso, lo es, ¿de acuerdo? entonces, bueno, esto, nos permite decir, bueno, ahora nos vamos a distinguir, tenemos, es decir, las variedades complejas, complejas, y aquí dentro, tenemos, las, ¿de acuerdo? Es más, yo esta 1 a 1 forma real, como es 1 a 1 forma, la puedo considerar como, en la comología de derram, esto pertenece, la comología de derram, esta de aquí, real, de aquí, ¿vale? Bueno, pues, bueno, no sé si es, tan común, la, ver la, la comología singular, pero bueno, si no, se puede hacer un truquillo, si tenemos, la comología singular, si habéis visto la comología singular, pero si no, ahora explicaré cómo reinterpretarlo, bueno, pues, se puede considerar la comología singular, entera, se puede, se puede, tensualizar por R, y estáis isomorfa, a la comología de derram, de R, si no, la imagen, de este morfismo de aquí, la imagen, es lo que, ahora jugará al papel, que son las formas, las formas, tal es que, la integral, por todo, si esta pertenece, es una K, forma real, lo que quiero es que, la integral, para todo K ciclo, sea entera, para todo K ciclo, cerrado, esta sería la imagen, de aquí, aquí dentro, de este de aquí, aquí dentro, si así no, si no habéis visto la comología singular, se puede tomar directamente, siempre que yo escriba, porque en el fondo, en este caso, será igual, hay un problema también, de torsión, pero en este caso, no juega un papel, en vez de, cuando yo escriba esto, se puede pensar, en esta parte de aquí, lo que pasa es que, yo escribiré, esto de aquí, porque es bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que, si esta 1, 1, forma real, de aquí, por lo que sea, perteneciera a esta imagen, es decir, aquí, si esto pasa, entonces, x no es solo Keller, sino que es proyectiva, es decir, x está dentro de un cierto proyectivo. Pero a veces, no tiene que pedir también, posibilidad de definir algo así. Sí, sí, bueno, la métrica es hermissiana, lo cual sí, supongo que es positiva definida. ¿Vale? Sí. Entonces, aquí dentro todavía tengo, las proyectivas. Mejor todas las proyectivas, todas las variedades proyectivas, no singulares, porque en el caso de la geometría algebraica, una de las cosas que pasa, es que podemos considerar singularidades, si esto pasará, son Keller. ¿Qué pasan los toros? Bueno, los toros también están un poco a caballo, los toros están realmente aquí, una parte pequeña son proyectivas, y la mayoría no. Estos son los toros complejos. ¿De acuerdo? Porque esta forma de aquí, puede ser realmente entera, o no. ¿De acuerdo? Bueno, toda esta introducción, luego para, hemos preguntado si las variedades complejas, homeomorfas, a un toro, son toros complejos, ahora viendo que en el fondo, todos los toros complejos son Keller, la pregunta siguiente natural, pregunta 2, es que pasa si, si x es variedad, ahora imponemos que sea Keller, homeomorfa, a S1, 2N, entonces, x es isomorfa, a un toro complejo, y la respuesta en este caso es sí, en este caso ya sí, esto caracteriza, no solo esto, sino que es más fuerte, de hecho, el resultado, es más fuerte, porque, como he dicho, hay esta comología, y en particular, si son, si son homeomorfas, lo que podemos ver, es que, esta, comología entera, será isomorfa, a la comología entera, de S1, a la 2N, ¿no? porque, esto es un invariante topológico, por lo tanto, se mantendrá, pero, la comología entera, como la comología de derrame, esto en el fondo, es lo mismo que la comología de derrame, es un cálculo, esto es el, como anillo, es, el H1, 2N, etc., lo escribo en los enteros, porque realmente es importante, la comología entera, pero, en el fondo, el cálculo es el mismo que se hace, para la comología de derrame, y por lo tanto, volviendo para atrás, tengo que esto es el wedge product, de X, Z, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tiene que pasar, si son homeomorfas, y de hecho, esto es suficiente, es decir, si, X, si, X, es variedad, de Keller, bueno, en este caso, tengo que pedir que sea compacta, porque ya no estoy pidiendo directamente, tal que, esto se cumple, es decir, que, su anillo de comología, es isomorfo, al anillo, al anillo, que obtenemos, a partir, del, primer, grupo de comología, como anillos, eso es un isomorfismo de anillos, entonces, entonces, X, es isomorfa, a un torc complejo, ¿vale? este, básicamente, es un resultado, una observación, de Catanese, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, dejadme, solo decir un poco, qué es lo que hay, la idea detrás. No sé si todos los ejemplos de variedades complejas, que son homomorfas al producto cartesiano de ciertas S1, de un número par de S1, y que no son isomorfas a toros complejos, los cuaterniones intervienen, ¿vale? Esto no lo sé. ¿Y por qué hay, porque el anillo de endomorfismo de toro, hay de diferentes tipos, hay algunos que son cuaterniones? Sí, pero, sí, 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 pero, ahí, aquello no es isomorfo a un toro complejo, esta es la, la gracia, yo estaba buscando ejemplos que no fueran isomorfos a un toro complejo, y ahora veré que son isomorfos a un toro complejo, en este caso, y no hay ninguna condición sobre el toro complejo, ¿de acuerdo? No estoy en particular en ninguna parte. Bueno, solo aquí la idea, un poco, es que como X es de K, tal que la compacta, bueno, pues existe, esto dice que existe, un morfismo universal, digamos, de X en A de X, tal que, todos los morfismos, de X en un toro complejo, factorizan, a través, de A a X, ¿vale? Este morfismo, universal, se llama morfismo de albanese, ¿de acuerdo? Además, este morfismo de albanese, A de X, tiene la propiedad, que es un isomorfismo, siempre, o sea, hacer el pullback, de formas, un chisto, que aquí se puede pensar, en la ecumología de RAM, siempre, pero la, el hecho de que sea entero, es importante, perdón, de A a X, en X, ¿vale? Entonces, como por hipótesis, la hipótesis, implica que, este de aquí, cuando hago el wedge product, me da el anillo de ecumología general de X, este de aquí, por ser un toro complejo, también tiene esta propiedad, por lo tanto, la hipótesis implica, que, de hecho, todo el anillo, no solo el uno, pero todo, es un isomorfismo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de dónde sabe que es un isomorfismo? ¿que a peor que uno tiene...? En el H1, a nivel de H1 sí, por construcción, bueno, ahí no entro mucho, pero, pero en el H1 siempre es un isomorfismo, este morfismo universal, en el fondo viene de que es, está construida con la teoría de Hodge, pero bueno, entonces, el mismo hecho de que sea Keller, la Keller, lo que me dice es que existe esta 1, 1 forma, que cuando le hago el pairing con las formas aquí, no puede hacerme desaparecer nada, ¿vale? porque si no aquí aparecería algo, no sería un isomorfismo, el hecho de ser Keller, de tener esta forma ahí, la 1, 1 forma, existencia de la 1, 1 forma, me dice que, esto de aquí, me dice que, este morfismo, no contrae, nada, de dimensión positiva, el hecho de que también esto sea un isomorfismo, me dice que, el lugar donde dejan de ser 0, el máximo donde no es 0, que de alguna manera es la dimensión, tanto de AX como de X, es el mismo, por lo tanto, tiene la misma dimensión, por lo tanto, A de X es finito, ¿vale? Y, el grado, el grado, de AX, lo podemos leer, de A2N, el hecho de que este de aquí, sea un isomorfismo, me dice, que este de hecho, tiene grado 1, es decir, morfismo finito, grado 1, isomorfismo, por lo tanto, esto me dice que este morfismo universal, de hecho, es un isomorfismo, es decir, que X es un toro complejo, ¿de acuerdo? Esta es la idea. ¿El ejemplo de los otros dos, está hecho a medida, para que el albanese, sea la elíptica de abajo? ¿El de un bueno y blacha? La albanese no está bien definida, en el caso de Kiel, porque no es de Keller, con lo cual, no, no sé, no, no hay. Bueno, la pregunta, entonces, que puso, es una pregunta de Catanese, bueno, primero, dejadme antes de decir la pregunta, lo natural, entonces, es pasar, como hemos visto, la comología de derram, ¿no? ¿Qué pasa? decimos que si X es de Keller, es Keller compacta, y el anillo de comología, si queréis, de derram, es isomorfo al wedge, este de aquí, de derram, a esto de aquí, lo llamamos, decimos, que X es un rational, como lo es y torres, torres, lo abre, abre por RCT, ¿de acuerdo? Racional, porque en el fondo, aquí podría poner racional perfectamente, ¿de acuerdo? Lo importante es pasar de entero a racional, ¿vale? Pero bueno, en este caso sería el real, pero bueno, va R, va bien para los dos. Bueno, pues la pregunta de Catanese, es todo, es un toro complejo, ¿de acuerdo? Es decir, relajando la condición de integralidad, seguimos teniendo lo que hemos visto aquí. Bueno, solo observar un poco de, ¿qué pasa? Esta condición de que no contrae nada, sigue siendo válida, ¿vale? Y que los dos son de la misma dimensión, sigue funcionando, por lo tanto, que el morfismo de Avanese es finito, sigue siendo cierto, ¿de acuerdo? Pero ya no tenemos esto de aquí, ya no podemos leer el grado, y la cuestión es si puede tener grado, bueno, ¿de acuerdo? Un poquito así, de manera, bueno, la respuesta es que no. Esta respuesta, bueno, la dimos con Olivier Debar, Zijang, yo mismo, y además, pues intentamos clasificar, intentamos dar estructura, de estos, de esos objetos, RCT, Rational Commology, entonces, dejadme dar también el ejemplo, sencillo, porque se puede entender, o sea, se hace una curva, de género, mayor o igual que 2, una superficie de Riemann, de género mayor o igual que 2, con una involución, con una involución, con una involución tau, de manera que, tal que, si hago el género, de la curva cociente, esta involución, entonces me vengo a una curva elíptica, y considero al mismo tiempo, una curva elíptica, con una involución, sigma, tal que, su cociente, pues siga siendo, una curva elíptica, de hecho una curva, bielíptica, lo que se llama normalmente, curvas bielípticas, bueno, estas curvas existen, bueno, hay que hacer un poco de confianza, que esto existe, que es más raro, entonces, la superficie, cociente por la acción diagonal, tau por sigma, es, un RCT, que no es, un toro complejo, bueno, bueno, todos los ejemplos, que voy a hacer, la cosa, bueno, esto quizás es una cosa bastante general, desde mi punto de vista, que, la geometría algebraica, es muy útil, para dar ejemplos, y aunque yo he empezado, en las variedades, calerianas, siempre que quiero construir ejemplos, voy a la geometría algebraica, no, prácticamente, y de hecho, ahora veremos, que rápidamente, caemos en el dominio, de la geometría algebraica, entonces, ¿por qué es un Rational Comology Tori, y cuál es? Bueno, en el fondo, es suficiente ver, cuál es su morfismo albanese, hemos dicho que es finito, si es un morfismo, debería ser un toro, si no, pues no, el morfismo, va al cociente de las dos, pero, como hemos hecho, perdón, sigma, como hemos hecho, cociente de dos involuciones, aquí en el fondo, cociente de una única involución, esto de hecho es 2 a 1, ¿de acuerdo? De hecho, se puede leer, como hemos dicho antes, en que el morfismo, este de aquí, o el 4 del H1, de XZ, en el H4, de XZ, que no es nada menos que Z, la imagen, tiene, índice 2, ¿de acuerdo? Bueno, este ejemplo es bastante sencillo, y de hecho, yo mantengo esta estructura, en el fondo, en el que esto, esto es una curva elíptica, y el hecho que las vibraciones, son vibraciones, las fibras, ¿cuáles son de aquí? Cada uno podría pensar que son E, módulo sigma, pero no, porque en el fondo no hemos hecho la otra involución, las fibras son, son E, pero son una curva elíptica todavía, porque en el fondo, he usado esta curva bielíptica, curvas elípticas, por lo tanto, son vibraciones en toro, y esto, en el fondo, es lo que me dice que X es, tiene esta propiedad de aquí, bueno, bueno, entonces, a nivel de estructura, uno se podría plantear, si lo que pasa es un poco eso, si yo puedo descomponer, mi variedad X, yo tengo un rational commology torae, torus, perdón, si lo puedo descomponer, ir haciendo vibraciones en toros, porque esto sigue siendo un toro, también, si lo que puedo es hacer, este juego, bueno, esto se puede sistematizar, y de hecho es verdad, es un teorema, que en el fondo, si para todo, X RCT, existe una secuencia, yo puedo empezar por X, y existe siempre una fibración, que en el fondo, es una fibración de Guita K, pero es una fibración en toros, de esta manera, sucesivamente, y de alguna manera, haciendo esta, esta de aquí, sería la Y de X, y de hecho, aquí podría hacer otra, la Y de C, de tau, que iría, en un punto, porque esto también, tienes una fibración en toro, es un toro que va a un punto, ¿vale? Bueno, pues puedo hacer esto de aquí, donde, estas de aquí, las Y de X, Y, bueno, Y de X, Y de X, Y, son fibraciones en toros, todos estos de aquí, son, también, RCTs, todos ellos, pero, es que además, como lo hago con la fibración de Guita, tiene una particularidad, todas estas son ya proyectivas, esta quizá no, pero todas estas sí, son proyectivas, solo tengo que pagar un peaje, y es importante, pueden ser singulares, pueden ser singulares, bueno, en el fondo, justo a tiempo, he conseguido caer en el dominio de la geometría algebraica, justo en el momento que podían aparecer singularidades, cosa que está bien, ¿vale? que es una suerte, ¿de acuerdo? Bueno, pues, yo puedo hacer eso, ¿dónde termino? puedo iterar el proceso, en principio, puedo terminar de dos maneras, ¿no? Como en este caso, cuando X de K es un punto, entonces, bueno, lo llamamos, en este, decimos que, que X es una torre, o Y de K, porque estos son fibraciones de Y de K, torus, tower, que ahora veremos, ITT, ¿vale? O si no, XK, tiene, dimensión positiva, y, bueno, para la gente que hace geometría, es de tipo general, o bien, digo que tiene curvatura negativa, si tiene curvatura negativa, o si es de tipo general, este proceso no lo puedo continuar, se para, bueno, a la pregunta, todavía en pregunta natural, más o menos en pregunta lateral, es, bueno, hemos visto un caso de este de aquí, si realmente este de aquí sucede, puedo pasar que esto de aquí termine aquí, es decir, pregunta 4, existen, los RCT, de tipo general, posiblemente, singulares, y de otra manera, esto es equivalente, a decir, todos, los RCTs, son, y, takatoros, tovar, vale, porque si no puedo terminar aquí, es que de hecho todas son, de este tipo, y la respuesta, sorprendente, en cierto punto, es que sí, sí, esto también, es un trabajo, en el mismo artículo, pero, en el apéndice, este mismo, un resultado, tienen que ser singulares, no, no existen que sean lisas, vale, y esto implica, que de hecho, existen, razones como los sitores, que no son, y, takatoros, tovar, a partir de dimensión 4, de dimensión 4, vale, de dimensión 4, en arriba, existen, lisos, si admitimos singulares, en el fondo, a partir de dimensión, bueno, lisos, suaves, suaves, bueno, ahora, la, la dicotomía, es entre, explicar un poco, esto de aquí, bueno, quizá, explico, explico un poquito, esto de aquí, si luego no llego a productos de, ¿esto induce una asociación de homofismo entre las variedades albaneses en el fondo? ¿O no? ¿Hay ciertas relaciones? Sí, 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 porque en el fondo, sí, sí, lo que pasa es que, yo tengo la variedad de albanese, a ver, la variedad de albanese, de esta de aquí, esta baja, por ejemplo, en el primer caso, en x1, esta baja una variedad de albanese de x1b, y de hecho, las fibras de este de aquí, esto es un morfismo de variedades, de toros complejos, en el primer caso, de variedades abelianas, de ahí en adelante, donde las fibras son también toros complejos, o variedades abelianas, que son isomorfas a las fibras de este de aquí. Con lo cual, sí, hay una relación. Más preguntas. ¿Es ahí donde aparece, digamos, porque al ser proyectiva, me imagino que uno usa algún, algo para inversarla en un proyectivo, y de ahí es donde empieza a aparecer un divisor? No, no es sencillamente que usamos realmente la fibración de ítaca, es decir, consideramos todas las secciones del, o sea, suponemos este de aquí, consideramos el canónico, y consideramos todas las secciones que tiene este canónico, o múltiplos de este canónico. ¿Y prueban que eso? Esto, por definición, la imagen es proyectiva. Por definición, la imagen es proyectiva. En el fondo es el morfismo canónico. Podemos asociar toda variedad de Keller, y para una variedad de Keller, cualquiera, de alguna manera, descomponen la parte algebraica, y la parte que no es algebraica. de alguna manera. Bueno, el ejemplo, el ejemplo en dimensión 3, por ejemplo, de tipo general, y, bueno, esto, singular, es sencillo de construir, es a partir de un diagrama de curvas, de curvas, también, esto es cociente por una involución, j, en este caso necesito tres curvas, dos, tres, y esto irá en, también, tres curvas elípticas, estas son curvas elípticas, necesito dos involuciones, y esto que sea directamente tal, sin puntos fijos, esto será un 2 a 1, sin puntos fijos. ¿Vale? Y entonces, a partir de aquí, sencillamente, puedo construir, mi ejemplo, como el producto, de las tres curvas, en este caso, cociente, bueno, el grupo generado, es un z2 por z2, por, las permutaciones de este de aquí, sigma 1, la identidad, por tau 3, tau 2, por sigma, tau 1, sigma 2, la identidad, y las tres involuciones, este de aquí, ¿vale? Este sencillamente de aquí, se ve, que es de tipo general, y que, no es, ya siendo de tipo general, no puede ser un toro complejo. Y en el fondo, de que sean singulares, el hecho, de que, las x, r, c, t, de tipo general, tengan que ser, singulares, es consecuencia, de un resultado, de Popa-Snell, que en el fondo dice, que 1 a 1 forma, que dice, que 1 a 1 forma, no, 1 a 1 forma, 1 a 1 forma, en una variedad, proyectiva, bueno, de tipo general, tiene que anularse. Y esto básicamente implica, que hay su topología, su característica topológica, la suma alternada, de los números de Betty, tiene que ser positiva. Esto implica, que la característica topológica, de x, tiene que ser positiva, y entonces, en este sentido de aquí, usando que, tenemos que tener que ser finito, en un toro complejo, finalmente, podemos ver, que esto no puede ser, realmente, un, 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 un error. Una cosa de curiosidad, ahí existe el producto, de tres curvas, hay una, una noción, no con tres, sino que con dos, de la superficie, de móvil. Tiene que ser como mínimo tres. Tiene que ser como eso, este es como una, este es mínimo. parecido, pero para dimensión, con tres, no con dos, porque había ese superficie, obviamente era para dos. Sí, no, pero estas tienen que ser, estos ejemplos, de hecho, tenemos resultados de clasificación, bueno, ahora puedo decir alguna cosa, de la clasificación, pero tiene que ser, a partir de dimensión tres, no existen en dimensión dos, en dimensión tres, existen, y de hecho, claro, ahora, de alguna manera, el problema que se podría abrir, pero que es un problema muy difícil, y abierto, es la clasificación, de estos de aquí, que se reduce, por lo que he dicho antes, se reduce, a clasificar, los, estos de aquí, singulares, de tipo general, ¿vale? Entonces, esto es difícil, y abierto, abierto, y parece que difícil, bueno, al menos para, para nosotros, o para mí, pero tenemos algunos resultados, en particular, el morfismo de albanese, el grado, el grado del morfismo de albanese, que como he dicho, tiene que ser finito, no puede ser libre de primos, de cuadrados, no es, libre, de cuadrados, o sea, hay un poco de aritmética ahí, tiene que haber, tiene que ser dividido, por el cuadrado de un primo, ¿es por qué, bueno, aparece eso? Uf, es todo, es bastante complicado, es bastante técnico, y no se ve, al menos, de manera directa, no se ve, bueno, no hay una, dirección geométrica, directa, solo, y, además, la variedad de albanese, ADX, está, o sea, esto sigue siendo el morfismo de albanese, el morfismo universal, por lo que factorizan todas las aplicaciones en todos los complejos, tiene que tener, tiene que tener, como mínimo, P más un factores, es decir, ADX, tiene que ser isomorfa, al producto, de, K, variedades abelianas, con K mayor, a igual que, P más uno, donde P es el, el primo más pequeño que divide, el grado, del morfismo, donde P, P es el primo, más pequeño, que P divide, el grado, del morfismo, bueno, el ejemplo que acabo de borrar, de hecho, el P, es 2, el morfismo del grado, de ADX, es 4, y, hay tres factores, hay tres curvas elípticas, K, es igual a 3, porque son tres curvas elípticas, o sea, que realmente, el ejemplo que he puesto, es el minimal, no puede ser, no puede ser, ¿esos de, esas de, los de, son variedades abelianas, sí, ¿puedes decir algo que, cuando dicen, polarizadas, no polarizadas, qué? Es decir, no, a partir del segundo, bueno, como es de tipo general, perdón, como es de tipo general, estas son variedades abelianas, pero, no son polarizadas, en el sentido de que, la polarización no está fijada, las variedades de albanese, tienen este, este, problema, o sea, y esto es, morfismo universal, para lo que factorizan, todo, todo el morfismo, en una variedad abeliana, en este caso, si, x es proyectiva, pero, a de x no tiene, se sabe que es variedad abeliana, que existe una polarización, pero no tiene una polarización, natural, no, no, no hay una polarización que sea natural, o inducida por x directamente, bueno, entonces, creo que, que voy a decir un par de cosas, solo, un par de cosas, solo es divisor esteta, si me paro, bueno, como he dicho antes, puede pasar que esta, la forma hermítica, ¿no?, del toro complejo, la métrica hermítica, hermitiana, métrica, hermitiana, induzca, en la parte imaginaria, que es la forma o no forma, sea entera, y, de hecho, a veces esto también se denomina e, en este caso, y sea proyectiva, x, es proyectiva, es una variedad polarizada, x, es, en este caso, una variedad abeliana, es un toro complejo, que es proyectivo, por tanto, es una variedad abeliana, podemos pedir también, que este sea unimodular, es decir, que, el determinante de e, sea igual a 1, en este caso, x, es principalmente polarizada, y, de hecho, bueno, existe una ecuación funcional, si se quiere, construida a partir de esta métrica, que tiene una única solución, podemos ver, esta polarización, como una subvariedad, de ecodimensión 1, esto es una subvariedad, un divisor, subvariedad, de ecodimensión 1, entonces, estas variedades, principalmente polarizadas, son, también, muy interesantes, y lo que se intenta, siempre, es caracterizar, este divisor teta, de algunas maneras u otras, lo problema, es que, en este caso, el divisor teta, normalmente, es singular, y entonces, lo que se considera, muchas veces, es su desingularización, y la gracia, es que, bueno, hay un resultado, de Ayn Lazar, que dice, teta, puede ser singular, pero, a, sus singularidades, bueno, si, teta es irreducible, sus singularidades, están controladas, es decir, es normal, y, tiene singularidades racionales, básicamente, de Ayn Lazar. Entonces, lo que hicimos, este cierto punto, es, bueno, yo quiero ver, qué es lo que pasa, además, el hecho de que sea unimodular, que esté el determinante, sea igual a 1, se puede traducir, en el hecho que, cuando yo hago, una desingularización, es decir, tengo singularidades, puedo resolver, estas singularidades, entonces, un cierto invariante, invariante, diferencial, de X, es igual a 1, este de aquí, que de hecho, se puede ver, como un invariante, diferencial, de X, entonces, bueno, lo que, en parte de caracterizar, los productos theta, era ver, si consideramos, si consideramos, subvariedades, de una variedad abeliana, subvariedades, de variedades abelianas, con, singularidades controladas, subvariedades, en este caso, solo hay que, suponer, que Y, sea normal, y, con una, disingularización, que tiene, este invariante, diferencial, 1, que es lo que obtenemos, y lo que obtenemos, son productos, de divisores theta, en este caso, entonces, entonces, bueno, este es un resultado, antiguo, de, Yang, y Sofía Tirabasi, ahora ya, bastante antiguo, lo que dice, es que obtenemos, productos, de divisores theta, de hecho, si esta Y, genera la variedad abeliana, la codimensión, de Y en A, nos marca, cuantos, factores tenemos, es bastante sorprendente, bueno, intento de caracterizar, y bueno, no sé si esta caracterización, se podría llevar, a la parte topológica, pero, un intento de, con, admitiendo, singularidades controladas, intentar caracterizar, de manera diferencial, los divisores theta, y los productos, de divisores theta, bueno, me paro aquí, muchas gracias. Preguntas, yo una pregunta, con la, el arteo de, RCT, Rational Comology, Clorus, entonces, uno tiene esta, ¿cómo se llama?, estas fibraciones, estas sucesiones de fibraciones, que con, si uno mira las albanesias, asociadas, entonces uno tiene esta sucesión, de variedades abelianas, entonces, la variedad abeliana original, tiene un montón de subvariedad abeliana, que corresponden, en el fondo, de esta sucesión descendiente, de subvariedad abeliana, algo así, entonces, de cocientes en este caso, claro, de cocientes, pero igual un, sí, también de subvariedades, siempre, quiero decir, ese, a ver, porque tenemos que las comologías, son isomorfas, entonces, de la variedad albanese, con la, RCT original, entonces, estas subvariedad abeliana, se pueden detectar, en la comología, de la variedad abeliana, uno lo puede, detectar, de alguna forma, inmediatamente, desde el RCT, en el sentido, de que, en el 11.000, en el 11.000, está contenido en el H2, de la variedad abeliana, entonces, estas subvariedad abeliana, se pueden detectar, en este 11.000, en este H2, entonces, mi pregunta, es si dado, solamente, conociendo, que es un RCT, mirando este H2, si uno puede, describir, más o menos, estas vibraciones, algún sentido, sea una pregunta, muy específica, pero es, pero es, si pueden, no, pero en el Noron Severi, lo que puedes ver, son los, son las polarizaciones especiales, pero, no estoy seguro, que puedas ver, si, puedes ver los, las subvariedades abelianas, ahí dentro, sí, pero ahí, lo vamos a conversar después, pero hay una forma de, por lo menos, de escribir, quizás, el largo de esta cadena, quizás, a partir de la comodología, no más, o, o, quizás, ¿cuánta información? Claro, no lo sé, quizás, probablemente de la comodología entera, es posible que puedas decir algo, de la parte entera, porque realmente lo que está pasando, es que, que, estás haciendo sucesiones, también en la comodología entera, en la que vas siempre a, sus imágenes, son de índice, a, un cierto número, dentro de, el, 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 máximo, del, de la comodología entera, del, del RCT, ¿vale? Entonces, de alguna manera, mirando estas imágenes, probablemente, puedes ir comprobando, qué es lo que estás haciendo, sí, es decir, supongo que, lo que está pasando, es que, si, X es de dimensión N, lo que tienes, es que, el, el, el H2, el lambda 2N, del H1, de X, Z, en el, H2N, de X, Z, Z, aquí dentro quizás te interese en el otro sentido para obtener aquí también lo natural quizás es en este sentido y aquí tienes las imágenes cosas que son de índice por ejemplo 2 aquí dentro pero supongo que también puedes invertir hacer el dual como retículos también obtendrás aquí cosas de índice más pequeño aquí dentro que quizás las puedes interpretar como cosas de índice más pequeño en el h1 de x y que entonces lo puedes ver en las variedades abelianas porque este es el retículo de la variedad de albanese pues puedes ver en este retículo de la variedad de albanese como descomponen en piezas en el último ejemplo que hiciste el producto de 3 que lo has creado entonces eso te aparece en un trifold en la dimensión 3 y de tipo generable y con singularidades porque es imposible ¿cuáles son las singularidades? son singularidades aisladas o sea es normal sí, sí, es normal y de hecho son racionales y son con singularidades racionales sí, de hecho son de hecho este ejemplo es un ejemplo que bueno, he reaprovechado también como he dicho el ejemplo anterior de Blanchard Bueno también he reaprovechado este también es un ejemplo que aparece mucho en los trabajos de de Jun Kai-Shen y Christopher Heiko el ejemplo ya aparece porque sirve como contraejemplo de hecho había una conjetura de Lazarsfeld que decía como pasa en superficies que si es de tipo general la característica este invariante de hecho diferencial tenía que ser positivo y este ejemplo que he construido es el primer ejemplo que construyen Chani Heiko bueno, de hecho Ein Lazarsfeld directamente para ver que no no, no, la conjetura era de colar perdón y el ejemplo ya de alguna manera relacionado con esto estaba construido este está relacionado con otro de Ein Lazarsfeld perdón ahora la memoria va por fascículos donde realmente demuestran esto de aquí o sea, son una serie de ejemplos que realmente aparecen solo en dimensión 3 o a partir de dimensión 3 y que dan ejemplos de contraintuitivos a ciertas cosas que uno se puede esperar a partir de superficies ¿Preguntas? agradezco un saludo a Martín aplausos 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 aplausos